1, 2, 3 Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Anda y busca otros amores para olvidarte Anda y busca otros amores para olvidarte Si no me quieres, si no me quieres, te vas con ella Si no me quieres, si no me quieres, te vas con ella Yo también tengo quien por mi llore mi calla peña Yo también tengo quien por mi llore mi calla peña Así es el mundo mal pagador, tabacundeña Así es el mundo mal pagador, tabacundeña Trabajo de mi calla peña Con tus caprichos no sacas nada, morena y cana Con tus caprichos no sacas nada, morena y cana Son tus deseñas los que me matan, tabacundeña Son tus deseñas los que me matan, tabacundeña La calla peña con sus caricias me da ternura La calla peña con sus caricias me da ternura Así yo quiero que tú me halagues, tabacundeña Así yo quiero que tú me halagues, tabacundeña Así es el mundo mal pagador, tabacundeña Así yo quiero que tú me halagues, tabacundeña Así yo quiero que tú me halagues, tabacundeña Así yo quiero que tú me halagues, tabacundeña Así es el mundo mal pagador, tabacundeña Así es el mundo mal pagador, tabacundeña